El cantante estadounidense Jason Brass lanza un nuevo álbum, Love is a Four Letter Word, Amor es una palabra de cuatro letras. Doce canciones inéditas con este I won't give up a la cabeza. El tremendo éxito del single, número uno en Estados Unidos sin ninguna promoción, ha obligado a adelantar el lanzamiento del disco, prevista en un principio para mayo. Brass mantiene en este trabajo su estilo de cantautor pop sencillo pero profundo, con letras que llegan al público sin necesidad de artificios. Una honestidad que mantiene en su vida privada. Su conciencia social le lleva a participar activamente en causas humanitarias a través de su propia fundación. El que ahora sale a la venta es su cuarto disco de estudio e incluye un vídeo y una maqueta de más de cuatro canciones en directo que harán las delicias de los admiradores de este trovador del siglo XXI. ¡Gracias! ¡Gracias!